Muy buenas chavales, hoy dejamos la moto aparcada y vamos a vivir una aventura todos en familia. Nos vamos a buscar una cueva que hay por aquí, por Castellón, que es una cueva muy famosa y yo la verdad es que nunca había ido. Hoy nos vamos todos juntos con el coche del papi a buscar una cueva. ¿Estáis preparados para la aventura? ¡Sí! Chavales, empezamos. ¿No hay un incendio? Sí, pero ya está apagado. Luego iremos a verlo, que se quemó la parte del río. Imaginaos como un todo terreno de verdad, como iríamos por aquí de bien. Modo rally. Pues Alberto y Manuel tienen todo terreno. Ya lo sé, cariño. Y yo como estoy más pelado que Chocho y una Barbie, no tengo. Voy. Voy a mirar el GPS. Ya llega la zona donde tenemos que parar el coche, creo. Pero se caminen un poco, ¿no? Claro, con el coche ha salido se puede llegar. Va, tírali. Pero no llevas ni rodillas ni llevas nada, tío. Mira, ya vas todo rascado, ya te has metido pelado. Ya se mapea el pedal bajando ahí. Hostia, el violeto. ¡Vale! ¡Vale! No hacía Alberto yo con la bici. Yo tampoco me lo esperaba. Yo creo que vamos a dejar el coche aparcado por aquí y vamos a ir andando ya. ¿Quién está? ¿Allá? Corral de Esteve. Para ahí se va a ayudar. Y para ahí a la fuente. A la fuente. A la fuente. A que no me va a meter aquí ya en el puerto. Esto por si no es dueño. Déjalo ahí, ¿verdad? No, 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 no. Bueno, vamos a ver si encontramos la cueva. Irene, ¿la encontraremos o no? Sí. Vamos siguiendo el track. Y esto va a estar chupado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, ay, ay, ay! Hay que esperar. Espérate a menos de los bolsillos que si te caes no puedas pararte. ¡Mariati! ¡Mario! ¿Dónde vamos, cariño? A una prueba. ¿Seguro? Sí. ¿Te apetece? Vamos a ver el mapa. Tenemos que ir ahí, ¿ves? Ese punto, somos nosotros y tenemos que ir a ese triángulo, ¿vale? Vale. Venga, vamos. ¿Llevas tú el GPS, Valeria? Sí. Vale, nos guías, ¿eh? Mirad, mirad qué chulo. ¡Vamos! 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 a ver, el del GPS que nos diga por donde tenemos que tirar mira bien el mapa, mira bien el mapa por allí cariño creo que hemos encontrado la cima sí, venid, venid cuidado no es ahí cuidado qué miedo eso es muy hondo sí, es hondo continuamos, subir ¿puedo coger la cámara? hola hola a ver el GPS hola Ximena, ¿cómo llevamos el camino? no lo sé sí que lo sabes, que tú eres muy lista recto pues bueno, si tú dices recto, es recto vámonos, recto, vamos chicos no lloriques, va, venga que no hay niña muñeca no llorique no llorique muñeca muñeca yo, muchas muñeca 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 y 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 bueno chavales ya hemos llegado a la cueva a ver bueno vamos a ver voy a entrarme yo primero y luego a la familia le voy a hacer que los pierda hostia que guapo hostia que guapo guau venga venidos venga venidos que chulo venga venidos vamos ahí abajo wow y 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